Saludos a todos, soy Joab, bienvenidos a un nuevo video de Duel Links y... Este es mi disco duro. Está reventado. El caso. Ayer explotó mi disco duro y pues bueno, he perdido todos los datos. Así que me va a tocar otra vez grabar otro montón de videos. Lo quiero decir porque ayer por ejemplo tenía pensado dos videos, entre los que se incluía un opening con mi hermano, pero bueno, ya está perdido en lo que hay. Ya no lo puedo volver a hacer porque los openings son los que son. Pero bueno, entonces tenía varios métodos de farmear a Yugi y bueno, hoy vamos a ver otro de estos. No sé si recordáis que hace mucho tiempo, cuando en el anterior evento de Yugi enseñé un deck de Cuchulain Beaten Up, que lo tenéis por ahí y estaba probando hoy diversos mazos y por lo visto este mazo también funciona con el de Yugi nivel 30 y además funciona bastante bien. Entonces, vamos a mostrarlo. Como siempre, Cuchulain Beaten Up, que eso que significa, que tenemos monstruos de mucho ataque, ¿vale? ¿Cuál es el límite de ataque que pueden llegar los monstruos de Yugi? El límite son 1700, ¿vale? Sin embargo, con las paredes del castillo a veces se ponen en 2000 y eso puede resultar a veces algún problemilla. Pero bueno, ¿qué llevamos? Llevamos Rex con la habilidad de Reino Dinosaurio, que bueno, es la que nos hará que todos los otros dinosaurios ganen 300 de ataque y como tienen 1500 y 1600, pues estos tendrán 1900 y estos 1800. Sobrepasando el límite este de 1700 que ya dije... ¿Que ya dije? Con eso podremos ir controlando tranquilamente el campo. Yugi no tiene así trampas que nos pueda servir, como mucho las esferas Kuribo, pero bueno, ahora hablaremos de ellas. Nada, es un deck un poco más divertido que otros mazos. No usa las chicas infelices, con lo que está bien, supongo. Porque mucha gente, por lo visto, parece ser que le costaba. Le costaba lo de las chicas infelices, muchos no las tenían. Y bueno, este deck de farmeo yo es el que personalmente creo que voy a usar ahora. Por cierto, pone Bakura, pero para Yugi, ¿eh? El caso es más divertido, vas atacando, vas destruyendo y demás, es como un duelo casi normal. Entonces es eso, vamos a ir destruyendo los monstruos de Yugi, ¿vale? Y cuando llegue el turno final haremos el combo del Cuchulain. El cual consiste en... Bueno, si tenéis el dragón blanco y podéis invocarlo, ¿vale? Invocarlo, ¿vale? Sin embargo, tenéis que estar muy pendientes de quedaros por lo menos con una copia de un dragón retante y un Rey Rex de dos cabezas. ¿Y eso por qué? Porque necesitaréis fusionarlos para hacer el Brachu Raidus este. ¿Por qué? Pues porque hacer una fusión simplemente te da puntos extra, ¿vale? Te da puntos extra y bueno, si tener al dragón blanco y al Brachu por ahí, siempre estará bien. Para ir petando más monstruos por si acaso te hace alguna esfera y luego lo que sea. Este mazo no lleva pasaje a los secretos, entonces ahora os tendré que comentar una cosa. Bueno, en el vídeo de ejemplo también veréis como está tranquilo grabado con la repetición y luego va a cambiar al duelo real, ¿vale? Eso es porque en la repetición no se puede ver los cofres y yo cuando estaba farmeando y tal me di cuenta de que el deck iba bien. Entonces ya me empecé a grabar para que vierais ya los cofres, que son 8 por cierto, con el bonus. El caso. Tendremos los designadores del abismo para ir derruciendo nuestros puntos y también para quitarle las esferas curivo, ¿vale? A lo mejor 3 designadores del abismo puede resultar muy exagerado, pero no. Porque si os sale cualquier dinosaurio en realidad casi que ya vais a ir controlando el campo y seguramente la mayoría de veces tengáis directamente 4.000 puntos. Entonces necesitaremos bajarlos a 1.000 o menos. Entonces por eso llevamos los 3 designadores. Si queréis también podéis llevar un designador y una valla de la supremacía y ya poneros otra cosa si queréis. Pero bueno, la valla de la supremacía es una CR y entonces a lo mejor no la tenéis. El caso es que nos tenemos que quedar a menos de 1.000. Yugi va a tirarte las esferas curivo pues a lo largo del duelo y demás. Pero puede ser que se quede con una o dos en los últimos turnos. Pero eso ya sería una situación súper súper rara. Eso sería que a lo mejor no tuviera ni un solo monstruo y justo robar las dos esferas porque las esferas no te las invocan defensa. Entonces a lo mejor si no queréis llevaros ninguna sorpresa lo suyo sería llevar dos designadores como mínimo. Pero bueno, como ya os he dicho podéis llevar uno y una valla de la supremacía. Bueno, imaginemos que las cosas se tuercen un poco. Te utiliza el ataque unido o lo que sea que no debería porque casi siempre vas a destruir los monstruos. Pero bueno, podéis usar Metal Morphi Torbellino de Takua si queréis o cualquier otra trampa. Yo he puesto Metal Morphi Torbellino de Takua porque son las cartas trampa que tienes. Las trampas buenas que tienes por defecto por así decirlo, ¿no? Que te las dan al levear. Entonces, menos de 1.000 puntos. Nos quedamos sin deck. Ah, una cosa también. Si tiráis los designadores tirarlos al final para que Yugi no se quede sin deck. Si le tiráis una esfera curivo, ¿vale? Del deck. Entonces puede pasar que se quede sin deck antes que tú y eso nunca interesa, claro. Entonces un poco de ojo con eso. Pero bueno, menos de 1.000 puntos. Nos quedamos sin deck. Activamos polimización para invocar al Bracho y si lo hemos hecho antes da exactamente igual, ¿vale? La cuestión es que tenemos que hacer la fusión. Luego, si podemos invocar al dragón blanco, bien. Y si no, pues no. Eso te da más puntos, pero bueno. Y si podéis invocarlo. Invocado o no, lo sacrificaremos con el emblema del despertar, ¿vale? Para enviarlo al cementerio. Si no está ahí ya. Para invocar al Kuchulain, ¿vale? Kuchulain tendrá 500. Más nuestro arma de ritual, 2.000. Más 3.000 del dragón, 5.000. Entonces necesitaríamos cualquier otra carta que le dé ataque al Kuchulain. Y dentro de este deck puede contar también el Metal Morph, ¿vale? Pero bueno, por si acaso yo tengo un Rei Goku por si uso el Metal Morph o lo que sea y ya está. Entonces, 5.000 más cualquier cosa, conseguiríamos el logro de más 5.000. Y bueno, pues así ya conseguiríamos el farmeo completo, por así decirlo. Este deck está bien. Es bastante consistente. No requiere de chicas infelices. A mí me gusta. Es el que voy a usar. Porque además Rex no lo tengo al 35 y así. Lo subo un poco. Ya os digo, este deck solo funciona contra el de nivel 30. No os pongáis a jugarlo ahora contra el de nivel 40. Que puede iros bien, pero a lo mejor puede ser que no. Si os invoca una Esfinge o lo que sea ese de 2.400, estáis jodidos, básicamente. A no ser que tengáis Metal Morph o lo que sea. Pero bueno, sustituciones. Si notáis el Bracho, podéis usar cualquier otro monstruo de fusión, ¿vale? Solo necesitáis hacer una fusión. No es que necesitéis hacer esta fusión específica. Es solamente la que queráis. Es solo para sumar puntos, ¿vale? Este deck de dinosaurios está muy bien porque se pueden fusionar el Rey Rex y el dragón retante, que son los monstruos que vamos a usar normalmente para pegar. Pues mira, si además para pegarlos podemos fusionar también para sacar unos cuantos puntos extra, pues genial, ¿no? Por eso este deck es muy bueno. Otras sustituciones. Podéis usar cualquier otro mazo de lanzadores de conjuros. Sobre todo ahora que regalan muchos de 1.700. Entonces con Yami ya son 1.900. Pero ya os digo, el deck, todos los monstruos, podéis usar arpías también si queréis, tienen que superar los, o las montañas, tienen que superar los 1.700 de Yugi, ¿vale? Tienen que superarlos. Y pues nada, es un deck bastante fácil porque tiene 20 cartas y llevas 9 dinosaurios y un torbellino de tal, porque eso te ayuda a ganar tiempo. O sea, tienes un 40 y pico por ciento de probabilidades de ganar porque casi nunca te va a matar un dinosaurio. A no ser que tú uses ataque unido y justo también invoque a Gamma en defensa y tú también tengas justo al sauro elemental y justo no le puedas y luego no robes ningún otro dinosaurio. O sea, unas probabilidades bajísimas. Entonces, va bien. Va bien y es entre comillas divertido, además. Si en vez de estas trampas pues tenéis alguna que sirva y sea refractiva o lo que sea, buscar siempre las refractivas al ser posible. Y nada, es eso. Podéis sustituir la fusión por lo que queráis. Podéis invocar al dragón o no, que yo lo recomendaría porque este dragón lo regalan y como podéis ver es refractivo y da más puntos. Entonces, si podéis ir invocándolo, pues guay, porque aparte también esos esbirros molestos de que te jugará paredes del castillo o lo que sea, pues con el dragón pasas por encima sí o sí. Y nada, cuidadito con los designadores y lo que he dicho, si queréis llevar dos designadores y una valla de la supremacía, por si le vas súper súper mal y te ataca, por lo menos te curas 2000. Y nada, ahí lo tenéis, un deck bastante sencillito, entretenido, por lo visto funciona bien. Y nada, yo voy a ver qué más puedo hacer con el Yugi de nivel 30, pero con el de 30 también hay una versión de Cerbero que la tenía grabada, pero la tengo que volver a grabar otra vez. Que va bien, va bien, pero bueno, ya la mostraré en un futuro. Contra el de nivel 40... Quisiera recordaros, por cierto, ya que estoy, que abajo en la descripción está el grupo de Discord, ¿vale? Y el de Telegram, pero me gustaría más que os metís en el de Discord, porque ahora mismo tenemos una comunidad más o menos activa, estamos todo el rato hablando. Y bueno, ¿por qué quiero que os metáis ahí? Porque ahí podríais, si quisierais tener, si tenéis alternativas para el de Yugi nivel 40, porque el de Yugi de nivel 40 no encuentro nada sin chicas infelices, por ejemplo, sí, hay versiones que utilizan el basal, o utilizan el escorpión, si queréis, pero ¿cuál es la diferencia exactamente, sabéis? En vez de las pirañas, pues metedos un basal, ¿vale? Sí, no pasa nada. Sigue teniendo el pasaje secreto de los tesoros, sigue teniendo las chicas, que por lo visto es lo que le da problemas a todo el mundo. Entonces, si tenéis alguna alternativa que creéis que pueda ayudar a la comunidad, pues me la podréis contar por Discord. Y eso es todo. Espero que os ayude este deck, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, venga. Hasta luego. Por cierto, he perdido mi ending. Tendré que hacer otro.